Hay una nueva modalidad de robo, atención, que ha sido puesta al descubierto. Se están utilizando aplicaciones de taxis para engañar a decenas de personas y terminar asaltándolos. Fue víctima de un falso pasajero. En las imágenes exclusivas, el policía en retiro, Carlos Laca, cuenta como un sujeto que abordó su unidad de taxi. Diez metros antes de llegar a su destino, lo encañona para robarle. El exo oficial trabaja en una conocida empresa de taxis. Dice que una mujer de nombre Anabel pidió su servicio mediante la aplicación del celular. Al llegar a recoger a la supuesta clienta, subió a su auto un hombre. El destino era la avenida Néstor Gambetta. Pero cuando ya estaban por llegar, el falso pasajero comenzó a atacarlo. Tres entregar su celular billetera y 200 soles, el ladrón fugó junto a otro cómplice que lo seguía en moto, ejecutando disparos. Es ahí que el exo oficial saca su arma y da un balazo en defensa propia, hiriendo al falso pasajero en el glúteo. Aquí se le ve al delincuente al interior del hospital Negreiros, a donde llegó asegurando que había sido víctima de un ataque. Él se presenta como que hubiera sido víctima de un atentado en el cual había resultado herido. Gracias a una rápida denuncia del agraviado, la mentira de William Martínez Gutiérrez quedó al descubierto. Este sujeto recibe el auxilio o el apoyo para la fuga de un sujeto que ya también lo estaba siguiendo en una motocicleta. Entonces el suboficial agraviado concurre a la comisaría y se inicia una búsqueda por el lugar. El ladrón ahora se encuentra detenido en la comisaría del sector. La policía está tras los pasos de su cómplice que logró llevarse todas las pertenencias del policía taxista. Esta sería una nueva modalidad de robo contra los conductores.